Un gusto en saludarlos. Somos los representantes de Cartocor, planta cartón a rollito, negocio packaging de Grupo Arcor, y queremos presentarles la mejora en la que estuvimos trabajando durante el 2023. La misma se titula Eliminación de temperaturas peligrosas en cuerpo slotter de flexo 1. Esta mejora tuvo como protagonista a una impresora flexográfica de 40 años de antigüedad, fabricada en los talleres centrales del complejo Arcor a rollito, y que hoy abastece a clientes como Arcor, Bagley o Nisa, solo por citar los más importantes. Una impresora de estas características toma una plancha de cartón proveniente de la corrugadora y la transforma en una caja. El corte se realiza en el cuerpo slotter, que para este modelo de terminadoras es de dos ejes. Los recortes generados en el primer eje de cuchillas se acumulan entre los platos del segundo, aumentando la probabilidad de generación de temperaturas peligrosas por fricción. Además, existe la probabilidad de que partículas incandescentes sean transportadas por el sistema de aspiración de recortes hacia el sector de enfardado. Para llevar adelante esta mejora, utilizamos la metodología de los siete pasos, con el objetivo de eliminar los eventos de exceso de temperatura. Tras un análisis 4M, definimos cuatro acciones orientadas a la seguridad y a la sustentabilidad, destacando la actividad de optimización del método de detección temprana de temperaturas peligrosas, que consiste en un sistema de control predictivo utilizando cálculo diferencial. Gracias a esto, hemos eliminado los eventos de alta temperatura, además de otros resultados complementarios que nos gustaría tener la oportunidad de compartir con ustedes en el futuro.